Si perdí la razón, no escuché el corazón Si olvidé quien yo soy, puro ser de amor Siempre vuelvo al hogar, siempre vuelvo a la luz Somos Dios Si me hundí de dolor por el miedo al amor Yo confié sin temor y entregué el corazón Siempre vuelvo al hogar, siempre vuelvo a la luz Somos Dios Somos uno eternamente Habitando entre la gente Somos todo inmanente Miles de formas celestes Todo vuelve a vibrar El vacío total Eso es Dios Siempre vuelvo al hogar, siempre vuelvo a la luz Somos Dios Si perdí la razón, no escuché el corazón Si perdí la razón, no escuché el corazón Siempre vuelvo al hogar, siempre vuelvo a la luz Somos Dios Si me hundí de dolor por el miedo al amor Yo confié sin temor y entregué el corazón Siempre vuelvo al hogar, siempre vuelvo a la luz Somos Dios Somos Dios Formas celestes, todo vuelve a vibrar, el vacío total es su estión, siempre vuelvo al hogar, siempre vuelvo a la luz como Dios, siempre vuelvo al hogar, siempre vuelvo al hogar, siempre vuelvo a la luz, somos Dios.